Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, una de las grandes satisfacciones que tengo en este hobby es poder conocer gente de toda la República y de muchos países, he tenido la fortuna de conocer gente de muchos países que me siguen en el canal, que son admiradores míos y que he tenido la fortuna de conocer. Este chico que vimos en las fotos se llama Christopher, él es de Guadalajara y cuando fui a Guadalajara, él me hizo el favor de pasearme por Guadalajara, de llevarme a varios lugares y de conocer acuarios. Este, este acuario, es el acuario de 450 litros de Christopher, hace un año cuando tenía peces discos, cuando era un acuario de agua dulce. Veamos ahora cómo está. Hola, ¿cómo está? Le mando saludos y ya tenía rato que no le mandaba videos de mi pecera. Aquí le mando este video de una actualización de esta pecera marina y de otras que tengo. Ya llevo alrededor de nueve meses ya con acuarios marinos involucrándome. Anteriormente tenía de agua dulce. Inicié con esto del acuario marino el 9 de... el 15, perdón, de enero. Y hoy estamos a 8 de octubre. Es que ya casi aproximadamente nueve meses. Y más que nada, pues agradecerle, obviamente, porque sin sus videos ni los live que hace, yo creo que no me hubiera animado a esto de las peceras marinas. Y espero que también les sirva a los demás compañeros de esto que se quieran adentrar a las peceras marinas. Ahorita les voy a mostrar primero otras peceras y después vamos con esta. Las otras peceras son un poco más chicas. También espero que les sirva para otros compañeros que quieran iniciar en esto del acuario marino. Que son peceras más chicas, un poco más chicas. Y con... con filtración básica, ¿no? Animales que tengo ahí básicos. Los que usted recomienda a principio meter. Y filtración lo que usted... todo lo que usted recomienda es como yo estoy haciendo las peceras. Espero les sirva y vamos para allá. Bueno, aquí les muestro. Esta es una pecera de 50 litros. Aproximadamente son 40 por 40 y 30 de alto. Esta pecera tiene poquito montado. Tiene alrededor de un mes apenas. Y... Tiene su equipo básico. Tiene solamente su filtro de cascada. Y ahí su termómetro. No tiene calentador. Ese es otro detalle que yo tengo. Yo no uso calentadores. Aquí donde vivo no es una región que suele disminuir mucho la temperatura. Así es que... Se puede tener sin calentador. Bueno, lo que utilizo son esos filtros de cascada. Y ahorita estoy utilizando esas dos lámparas. Estas dos. Son lámparas sencillas. Las encuentran por Mercado Libre. Te salen alrededor de unos 200 pesos, yo creo. Cada una. Y ahorita lo tengo con esas dos. Nada más. Y el proceso de esta fue tal cual como nos lo dice. Metí roca viva. Y en ese mismo día esperé a que se aclarara el agua cuando ya fui y metí los peces ese mismo día. Tal cual las demás peceras las he hecho de la misma manera. Tengo dos payasitos. Tengo algunos cangrejos ermitaños. Tengo unos tres ermitaños. Tengo patas rojas. Tengo un turbo que está allá. Tengo ahorita estos corales. Tengo esa clavularia. Que yo creo que es una clavularia normal. Y acá está otra clavularia, pero es verde. Tengo un árbol de Kenia. Y tengo unos pólipos estrella. Pero ese está allá abajo. Ahí se anda recuperando porque se lo tenía en la pecera principal y andaba rodando. Entonces pues espero y se dé. Son ahorita los corales que tengo nada más. Espero más adelante meter un poco más. O dejar esos que vayan creciendo. Pero esta es una pecera de 50 litros aproximadamente montado el mismo día con roca viva. Aquí tengo otra pecera también. Esta es de 40 litros. De igual manera, solo que esta todavía está en proyecto. Estoy pensando meter igual como usted dice dos payasitos. Quiero tener diferentes tipos de payasos. En la pecera principal tengo ocelaris. Esta anteriormente que les mostré también. No sé si cambiarlos por otros, pero quiero tener diferentes tipos de payasos. En esta tengo lo que es filtro de cabecita de poder. Una lamparita. Y roca y arena viva. Ahorita yo solamente tengo unos ermitaños. Y un turbo creo que por ahí anda. Ahí se logra ver un ermitaño. Y por ahí escondidos andan los demás. En lo que pues encuentro qué tipo de payasito tener diferente para no tener iguales. Pero iniciar con payasos. Es una pecera sencilla. Solo con roca, arena y un filtro. Y así es como va. Más adelante ya le mando una actualización de cuál es el payasito meto. Y ya le mando a ver qué tal. Pero esta, que por lo pronto así va a quedar. Solamente voy a ingresar los payasos. Pero en cuanto a filtración, así es como va a quedar ya. Aquí les muestro otra pecera. Esta pecera es de alrededor de 180 litros. Es una pecera de 1.20 de largo por 30 de ancho y 50 de alto. Y de igual manera como las demás, esta pecera la monté el mismo día y el mismo día metí los peces. Esta pecera la metí roca viva de mi principal. La metí aquí, preparé el agua. Y ese mismo día esperé a que se aclarara y metí los peces. ¿Sale? Esta pecera igual, de filtración. Tiene dos filtros de esponja. Tiene de este lado. Estas son las burbujitas. Y de este otro lado. Y un generador de olas. Es la filtración que tengo. De peces, tengo lo que son dos tomates. Un gobi ingeniero. Un seis líneas. Y este gobi o flama. Son ahorita los peces que tengo. El seis líneas anda, ya que van a andar por ahí escondido. Por ahora siempre él se mete entre las rocas. Pero por ahí van a andar. También de igual manera tengo ermitaños. Es lo que tengo ahorita. Creo que tengo en estos tres ermitaños. Por ahí van a andar también. Pero de igual manera. Ah, y un mangle también, perdón. Ese mangle que se ve ahí. Que me lo regalaron. Y pues quiero ver a ver si se me da. Esto es un poco chueco. No sé si no se me está dando. Pero pues veamos a ver qué pasa. Y esa es la filtración que tengo en esta pecera. Este es el gobi ingeniero. Y hasta ahorita todo bien. Sin ningún problema. Y ya está. Y ya está.